el concierto fue maravilloso lleno de tiene que hacer otro porque estaba tan lleno que tiene que volver a ser otro más un problema con eso además te acuerdas la canción que te dediqué te gustó lo más grande porque tú me cantaste esa canción yo estoy tan emocionada de verdad a mí nunca nadie me había cantado una canción nada más que los pueblitos cuando era chiquita si omar estaba en la playa y arrancaste para nada a mí me gustan las cosas así auténtica que venga los espejuelos me encanta dónde te lo compraste o me los compró mi hijo en nueva york ay qué pedo yo sabía que no lo vendían el color es divino gracias oye y tú tú tampoco vives aquí no aquí yo vivía en new york y me mudé a boston oh sí sí me mudé para un lugar más frío todavía congelado claro gratis es porque no hay que parar el aire es lo más grande me encanta por allá es muy rico muy rico muy relajado yo vengo a gozar a miami a llevarme toda la energía de aquí de mis cubanos después me voy para allá y en el frío yo me disfruto esa energía estoy viviendo allá hace como dos semanas nada más y no nunca te has tenido idea como de quedarse acá aquí a vivir si me encantaría tener un salario para mudarme a un apartamento en frente al mar la película es que aquí no pagan es claro eso es lo que pasa que esta ciudad que es donde debíamos estar todos todos los artistas unidos no se puede porque porque pagan muy poco se quieren dar dos cuerdas y un paquete de carameles no se puede vivir aquí para allá para para los duros fríos hay que el tipo que la gente ahí con la calentura de la música cubana y el frío se va lo que sea claro oye y cuando va a estar de vuelta aquí bueno voy a estar de vuelta muy pronto porque el año que viene empiezo a hacer una gira por mis 40 años de vida artística y no con la repercusión latina con la compañía de repercusión latina y ya tenemos varios países confirmados que bueno pienso que a lo mejor vamos a terminar en miami hay que divino que te parece a lo mejor sería divino que hay que terminar aquí y también ya para esa época ya hay si la producción para condominio me da mi bici en la 56 con y donde te gusta que dios te oiga esa maravillosa que todo lo que uno se programa no logra así que piensa mírate tú visualízate con la sombrilla y el calor que va a estar acá tienes algún disco o fue frío que vamos a empezar a grabar en todas partes todos los músicos que andan por el mundo cubano y no músicos solamente cubanos de cada país yo voy a utilizar gente y voy a compartir con Y hacer la gira y todo Qué bueno Xiomara, me encanta eso Me encanta tu programa, esta es la primera vez que vengo aquí Ah, no, pero vienes bien, a ver que venga Arranca para acá Oye, te estamos viendo ahí, mira que divina Con los aretones y los micrófonos Ay, qué bella Divina Oye, tú sabes que tengo Vamos a vivir de qué música Escándalo Uy, qué bello Yo no me acordaba de eso Qué ricura Mira los zapatos en blanco Con tu madre, Xiomara Esto es tan divino Y ese Pepillo del video, ¿quién es? Uy, es un señor ahí Está bueno el Pepillo Un oriego, una cosa de la barra Oye Xiomara, tú sabes Mira qué lindo Conmigo te llevaría Ay, un aplauso Qué lindo Tu sabes que tengo un niño Que la mamá llamó Porque mira, déjame contarte la historia Ellos son cubanos Se fueron a vivir a España Y tú sabes que la situación económica en España Está para gritar, para hacer los pelos No es ni para la acrílica, nada Y tuvieron que venir para acá Y entonces el niño está con nosotros aquí en el estudio Porque él quiere una bicicleta Tiene nueve años Y necesitamos una bicicleta Para que pase ¡Kevin! Le necesitamos una bicicleta ¡Kevin! Divino, mi amor Oye, Kevin ¿Estás feliz que viniste a Mega? Sí Tú sabes que la Mega se pega Aquí todo se pega, mi amor Todo Y lo bueno Sí, sí Oye, entonces Tú viniste a programa porque tú quieres una bicicleta Sí Y un casco Para que no te rompa la cabeza Cuando te caigan Ok Ustedes vinieron de España Y tú te fuiste de Cuba Me estabas comentando Cuando tú tenías cuatro años Te fuiste a España ¿Y te gustó España? Sí ¿O te gusta más acá? ¿Dónde te gusta más? A España ¿Te gusta más España? No te puedo creer Y entonces Entonces, bueno Nada, tuvieron que venir Porque la situación económica Te dije que está muy mala allá en España Y por eso Pero me gustaba más Estar con mis amigos de allí Ay, chico Qué pena Mira, yo me imagino Que debe ser muy triste Que uno ya tiene sus amiguitos Con los que uno juega Y todas esas cosas Y de pronto te llevan Pero bueno Está en la Internet Con Skype Y uno puede conversar con los amigos Pero yo no me sé el número de nadie Ay, pero Y tengo un teléfono Pero ¿Por qué no anotaron todo Antes de irse? Mira, te voy a dar una idea Para que no te pongas triste El tiempo se va volando Yo hace unos días Tenía 13 años Y yo tengo como 90 Para que tengas una idea Bueno Como todo se va volando En un poco tiempo Ya vas a estar grande Estudia Te haces un profesional Y después te vas para España Y te tomas una sangría Con tus amigos ¿Qué te parece? ¿Por qué no lo voy a reconocer después? Sí, no lo voy a reconocer Porque tu mamá Tiene que empezar a buscarlo Tu mamá debe conocer Una vecina Alguien en el barrio ¿Verdad? Y yo me imagino Que ella va a llamar por teléfono Y te va a buscar Tus amiguitos No te preocupes Que yo voy a hablar con ella A ver si podemos buscar Tus amiguitos Pero por el momento Tenemos una sorpresita Para ti No es muy grande Porque esta es mi figura No tenemos mucho dinero Nosotros también estamos quebrados Pero tenemos algo para ti La amiga aquí está pegando A ver, claro Tenemos una cosita Que te trajimos para acá A ver si te gusta Tu bicicleta, papi ¿Te gusta? Mira, pues Bueno, esa es la bicicleta tuya Y este es el color del año Es verde Igual que tú Mira, la bicicleta de combinación O el vestido de Xiomara Y ahora te vas por todo el parmeto Con tu bicicleta Y tu casco Y el casco Seguridad, seguridad Tienes que tener mucha seguridad Con el casco Y el año que viene Vuelves a venir al programa Porque esa bicicleta Como está tan chiquita Entonces yo me imagino Que el año que viene Como aquí la gente crece Tan rápido Vuelves al programa Con otra historia Y te compramos otra bicicleta Seguro Oye Pero también hay una Yo dije que Que te tenía Y que necesitaba ropita Y que necesitaba cosas Porque yo pido mucho Y una señora Que tiene una compañía Que se llama La Pérez Rialto Y me dijo que te diera su número Que ella te va a comprar Muchas ropitas Así que te lo voy a dar Antes que se vayan Y también está Sandra Que te compró un juguetico A ver si le pueden traer El juguete que le compraron Al niño Trae, apúrate Porque ahora viene el juguete Mañana Trae el juguete al niño Por favor Kevin, aquí te va a encantar Vas a tener nuevos amigos Gracias Sandra Vas a tener muchos amiguitos Aquí cubanos Y tú verás Vas a jugar pelota Y todo Y te vas a acostumbrar Y te va a encantar Miami Así que gracias por venir Xiomara Todo el éxito Del mundo A ti Tú eres una mujer fabulosa Me encanta Gracias mi ángel Mi vida Kevin Esta mujer es preciosa Vamos a ver Que te podamos conseguir Preciosa es tú Lo que te podamos conseguir Oíste Cuídate mucho